Antes que mi guitarra ya no te quiera cantar Y el olvido comience con su batalla mortal Y antes que la herida se vuelva tan habitual Que en manos de la rutina hace tal y llanto pierda la sal Y antes que abandones mis charlas de café Y mis letras ya no quieran ir a despertar tu ser Y antes que la noche le guine a coqueta el sol Y la fuente de Trevi canceler Nuestra noche con cena para dos Quiero confesar que eres tú De mis fracasos el mejor Nada que reclamar sea de romper El músculo sí quiere crecer Y de las rosas que pinchen Tu espina me quitaré En medio de Sonrisas de limón conmigo Y antes que despida por ausencias a tu ayer Y las ansias agonizan hasta que no puedan volver Y antes que aunque quiera ya no te pueda querer Limpia el viento en las cenizas Y arda un nuevo verano en mi papel Y antes que amanezca y tu alba ya no sea mi postal Y lo caliente del suspiro enfrí como es natural Y ya no importa que tus labios se merechiten por ahí Y antes que la lluvia borre nuestras huellas Y los pretextos para regresar a ti Quiero confesar que eres tú De mis fracasos el mejor Nada que reclamar sea de romper El músculo sí quiere crecer Y de las rosas que pinchen Tu espina me quitaré En medio de Sonrisas de limón conmigo Sonrisas de limón conmigo Y antes que la poesía ya no seas tú jamás Y de pronto otras caricias Firme tu punto final Que no nazcan energías Para otro arreglo floral Que Madrid se vuelva solo Que un bellísimo lugar Que visitas sin espera Y pendientes Que salgan Quiero confesar Quiero confesar Que eres tú De mis fracasos el mejor Nada que reclamar Sea de romper El músculo sí quiere crecer Y aunque fuiste como piedra en mi zapato Yo te tengo que agradecer Porque eso me obligó a volar En medio de Sonrisas de limón conmigo Mi nocturno de violín conmigo No sé Loose Loose Es 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 Segеш Es